¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al suelo! ¡Ay, pero qué! Podría haberme dejado terminar el vino. ¡Eh, Salieri! ¡Salga y acabemos con esto! Aún malos, Joe. ¡Mierda, cuidado! ¡No podemos salir por delante! ¿Puede correr? No, muy rápido. Les tendremos una emboscada. Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas. ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy. Esta noche no volverán a casa. Vale, jefe. Tenga cuidado. Tom, que sea rápido.